Los pulmones se encuentran dentro de la cavidad torácica, delimitados por el esternón, las costillas, la columna vertebral y el diafragma. Al inicio de la inspiración, el volumen de la cavidad torácica aumenta por la contracción del diafragma y los músculos intercostales externos. El diafragma, normalmente con una forma ovalada en reposo, se aplana cuando las fibras de los músculos se contraen incrementando el volumen torácico. Los músculos intercostales externos elevan las costillas y aumentan el volumen del tórax. Un incremento del volumen torácico se acompaña por un incremento del volumen y de una disminución de la presión intrapulmonar. Tan pronto como esta presión cae por debajo de la presión atmosférica, el gradiente hace que el flujo de aire se desplace por las vías aéreas hacia los pulmones expandidos hasta que la presión intrapulmonar se iguale a la presión atmosférica al final de la inspiración. La expiración empieza cuando el diafragma vuelve a su estado de reposo. Además, tiene lugar la relajación de los músculos intercostales externos, lo que permite que las costillas vuelvan a su posición de relajación. Al reducirse el volumen intrapulmonar, se produce un incremento de la presión dentro de los pulmones. Tan pronto como esta presión se incrementa por encima de la presión atmosférica, se crea un gradiente que favorece el flujo de aire desde los pulmones hacia la atmósfera. La espirometría es una prueba que permite medir el volumen de aire que una persona inspira y expira y lo hace a través de un espirómetro. El registro de las variaciones de volumen en función del tiempo se denomina espirograma. Un espirómetro de campana consta de un cilindro de doble pared junto a una campana invertida con aire enriquecido en oxígeno que está inmersa en agua, que a su vez sirve para sellar el paso de los gases. La campana está unida a una polea y a un peso conocido unido a un lápiz que va registrando las variaciones. Durante la inspiración el aire es removido de la campana y el lápiz registra una subida por ese volumen inspirado, mientras que durante la inspiración baja y registra el volumen expirado. En esta práctica se va a emplear un transductor de flujo que está dividido por la mitad por una membrana fina que crea una ligera resistencia al flujo de aire, de forma que la presión es más alta en un lado que en otro. Un transductor de presión diferencial mide la diferencia de presión en ambos lados, que es proporcional al flujo de aire y lo transforma en voltaje que será registrado. Los distintos volúmenes respiratorios primarios comprenden 1 volumen corriente, 2 volumen inspiratorio de reserva, 3 volumen expiratorio de reserva, 4 volumen residual. En primer lugar el volumen corriente, Vc o volumen tidal, es el volumen de aire inspirado o expirado durante una respiración normal. Los valores en reposo son aproximadamente de 500.000 litros y durante el ejercicio pueden superar los 3 litros. El volumen inspiratorio de reserva, VIR, es el volumen máximo de aire que puede ser inhalado al final de una inspiración normal. Los valores en reposo en el adulto son de unos 3.300 mililitros en hombre y de 1.900 mililitros en mujeres. El volumen expiratorio de reserva, VIR, es el máximo volumen de aire que puede ser exhalado al final de una expiración normal. Los valores en reposo en el adulto son de unos 1.000 mililitros en hombres y de 700 mililitros en mujeres. Finalmente, el volumen residual, VIR, es el volumen de aire que permanece en los pulmones tras una expiración máxima. El volumen residual en el adulto es de 1.200 mililitros en el hombre y de 1.100 en la mujer. Este volumen residual es un indicador de que, tras la primera respiración del neonato, los pulmones nunca vuelven a vaciarse del todo. Por otro lado, se encuentran las capacidades pulmonares, que son la suma de 2 o más de los volúmenes pulmonares primarios. Existen 5 capacidades pulmonares. 1. Capacidad inspiratoria, que es igual a la suma del volumen corriente más el volumen inspiratorio de reserva. 2. Capacidad expiratoria, que sería la suma del volumen corriente más el volumen expiratorio de reserva. 3. Capacidad residual funcional, que es la suma del volumen respiratorio de reserva más el volumen residual. 4. Capacidad vital, que es la suma del volumen corriente junto a los volúmenes inspiratorios y expiratorio de reserva. 5. Capacidad pulmonar total, que es la suma de los 4 volúmenes. Mediante estas ecuaciones se puede predecir y estimar la capacidad vital de un individuo conociendo su altura, su edad y sexo. No obstante, la capacidad vital también depende de otros factores además de estos. En este registro de un espirograma podemos observar los distintos volúmenes primarios. volumen corriente, volumen inspiratorio de reserva, volumen expiratorio de reserva y volumen residual, junto a las distintas capacidades, capacidad inspiratoria, capacidad respiratoria, capacidad residual funcional, capacidad vital y capacidad funcional total. Los objetivos de esta práctica serán 1. Observar experimentalmente, registrar y o calcular los distintos volúmenes, volumen corriente, volumen inspiratorio de reserva y volumen expiratorio de reserva, y las distintas capacidades pulmonares. 2. Comparar los valores observados de volumen y capacidades con los valores estimados. 3. Comparar los valores normales de volúmenes y capacidades pulmonares de sujetos de diferente sexo, edad, peso y altura. 3. Comparar los valores normales de manera, Gracias por ver el video. 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 Las distintas ventanas de medición están sobre la ventana de datos y cada medición tiene tres secciones. Número del canal, tipo de medición y el resultado de esa medición. Por tanto, en el análisis solo vamos a ampliar el canal 2 o registro de volumen. Las distintas mediciones o parámetros seleccionados en este canal 2 serán PP o pico a pico, que sería la medición más alta menos la medición más baja dentro del área seleccionada, MAX muestra el máximo valor en el área seleccionada, MIN muestra el mínimo valor en el área seleccionado y DELTA que mide la diferencia en amplitud entre el último y el primer punto del área seleccionada. Tenemos varias opciones para el análisis y distintas posibilidades de visualización de las gráficas como son las opciones de autoescala horizontal, autoescala de una onda y el zoom. Si damos en zoom nos aumentará ese área y si queremos que la gráfica no se salga de los límites tendríamos que pulsar en la opción autoescala una onda. También podemos ir hacia adelante o hacia atrás con el zoom anterior o zoom siguiente. Igualmente podemos ir hacia arriba o hacia abajo en el registro que equivale a la amplitud de los distintos valores y horizontalmente avanzando en el tiempo hacia adelante o hacia atrás desplazando la barra horizontal. Conviene revisar las mediciones descritas en la introducción para identificar el área seleccionada apropiada para cada volumen o capacidad. Primero vamos a calcular la capacidad vital prevista que es la suma del volumen corriente o tidal junto a los volúmenes inspiratorio y expiratorio de reserva. El área seleccionada debería empezar justo antes del pico máximo y finalizar después del pico mínimo que coinciden con el punto de máxima inspiración y máxima expiración forzada respectivamente. La medición PP pico a pico muestra la capacidad vital es decir, la diferencia entre el punto más alto y el más bajo que equivaldría a la capacidad vital. Este valor de capacidad vital lo podemos comparar con la capacidad vital prevista en función de la altura, la edad y el sexo. Volumen corriente o volumen tidal es el volumen de aire inspirado o expirado durante una respiración normal. Para el cálculo del volumen corriente o tidal vamos a evaluar el valor promedio de cuatro mediciones de volumen corriente. Así, tomaríamos primero dos mediciones en el tercer ciclo respiratorio seleccionamos la inspiración del ciclo 3 El área seleccionada debería comprender desde el punto más bajo de la inspiración tidal del segundo ciclo hasta el pico del tercer ciclo y anotamos el resultado PP pico a pico en la tabla dispuesta para ello. La medición PP pico a pico nos indica la diferencia entre el valor máximo y el mínimo del área seleccionada y en este caso nos presenta el primer valor requerido para calcular el promedio del volumen corriente. Hacemos lo mismo para seleccionar la inspiración del ciclo 3 desde el pico más alto hasta la bajada del tercer pico y anotamos el resultado PP pico a pico que representaría el segundo valor requerido para el cálculo promediado del volumen corriente. Repetimos estas mediciones pero en los datos del ciclo 4. Anotamos todos los valores en la tabla y finalmente calcularíamos el valor promedio de las cuatro mediciones de volumen corriente. A continuación vamos a ver cómo se calcula el resto de volúmenes y capacidades pulmonares cuyos valores hay que ir anotando en la correspondiente casilla dentro de la tabla. Volumen inspiratorio de reserva es el volumen máximo de aire que puede ser inhalado al final de una inspiración normal. Para ello seleccionamos un área desde el punto más alto de una inspiración tidal hasta el punto más alto de la inspiración forzada. En este caso nos fijamos en el parámetro delta que nos dará la diferencia entre el primer punto al inicio del área seleccionada y el último punto de esa área seleccionada que coincide con los puntos indicados anteriormente. Volumen expiratorio de reserva es el máximo volumen de aire que puede ser exhalado al final de una expiración normal. En este caso seleccionamos un área que va desde el punto más bajo de una expiración tidal hasta el punto más bajo de una expiración forzada. La diferencia entre esos dos puntos es decir, delta será este volumen expiratorio de reserva. Volumen residual es el volumen de aire que permanece en los pulmones tras una inspiración máxima. En este caso deberíamos seleccionar el área alrededor del punto más bajo del registro es decir, el punto más bajo de la expiración forzada y nos fijaríamos en el valor mínimo parámetro min que sería el equivalente al volumen de aire que nos quedaría en los pulmones tras esa inspiración forzada. Capacidad inspiratoria es igual a la suma de volumen corriente más el volumen inspiratorio de reserva. Para calcularlo seleccionamos un área que irá desde el punto más alto de la expiración forzada hasta el punto más bajo de una expiración tidal. En este caso nos fijamos en el valor que nos dé el parámetro delta que sería la diferencia entre esos puntos y que equivale a esa capacidad inspiratoria o suma de volumen tidal más inspiratorio de reserva. Capacidad expiratoria sería la suma del volumen corriente más el volumen expiratorio de reserva. Para su cálculo en el registro seleccionamos un área que irá desde el punto más bajo de la expiración forzada hasta el punto más alto de una expiración tidal. En este caso también nos fijamos en delta que sería la diferencia entre esos puntos y que equivale a la suma del volumen tidal más el expiratorio de reserva. Capacidad residual funcional que es la suma del volumen expiratorio de reserva más el volumen residual. En este caso o bien sumamos los dos volúmenes o también en el registro podemos seleccionar un área alrededor del punto más bajo de una expiración tidal y si nos fijamos en el valor que nos proporciona el parámetro min o mínimo este nos indicará la capacidad residual o la suma del volumen expiratorio de reserva más el residual. capacidad pulmonar total es la suma de los cuatro volúmenes en este caso deberíamos seleccionar el área alrededor del punto más alto del registro es decir de la inspiración forzada y nos fijamos en el valor que nos dé el parámetro max o máximo que sería el equivalente al volumen de aire máximo que puede haber en los pulmones tras esa inspiración forzada. finalmente comparamos los distintos valores obtenidos tanto de volúmenes como de capacidades con los valores previstos inicialmente y que nos indica la tabla. en la tabla. o las altas po en la Gracias por ver el video Gracias por ver el video